Amigos de Coro del Sur, llega la marcha de los padres de familia a la Plaza 25 de Mayo. Las juntas de distrito en esta jornada se están movilizando en contra del incremento de tarifas y también del alza de los productos de la canasta familiar. Así de esa manera llega esta multitudinaria marcha a la Plaza 25 de Mayo. Mientras en la Casa de la Libertad, en instantes nada más, iniciará el acto de lanzamiento de actividades de fin de año donde están las autoridades principales de Chuquisaca, el gobernador de Amén Condori, el alcalde Enrique Leaño y también el rector de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Así de esa manera llegan los padres de familia hasta la Plaza 25 de Mayo con carteles identificándose de qué unidades educativas son, lo propio con algunos pedidos que ellos están expresando en esta movilización. Cacerolas arriba, sí señor, la marcha entonces de los padres de familia de las diferentes unidades educativas de los distritos urbanos, excepto el 3, que ya ha marchado ayer, por ejemplo, está el distrito 1, está el distrito 2, el 4 y el 5, claro, también el 6, que en algunos casos ya es parte también de la mancha urbana de Sucre. Bien, ahí están los padres de familia, gran cantidad que están movilizándose en esta jornada. ¡Gracias!